Amigos, estamos acá jugando BroHal es un juego que jugamos también en el canal de Thiagox Y obviamente estamos aquí con Thiago Hola Chulul Ya está eso es mítico, ya está eso va a quedar para todos los vídeos Antes de arrancar con el vídeo les quiero comentar que puede que cuando vayan al canal del Thiago Todavía no esté si están viendo este vídeo muy rápido Así que simplemente espérenlo a este mismo día más tarde o al día siguiente Pero cuando vayan al canal de Thiago si están viendo este vídeo tarde lo van a encontrar Y otra cosa que ya saben que cada tanto a mi me gusta subir un juego al canal que no acostumbro a subir tan seguido como Fortnite y demás Pueden pegarle un pedazo de like como seña de que lo suba de vuelta Pero bueno yo creo que para cambiar un poco los aires cada tanto no viene mal Rompan ese botón de suscribirse durovich que cada vez falta menos para los 10 millonacos Y por cierto quiero aclarar que cuando hacemos 1 vs 1 no probamos quien es el mejor No probamos esas cosas simplemente somos dos hermanos divirtiéndonos en un juego y cagándonos a trumpadas Pero bueno ahora si los dejo con el videito Así que básicamente como pueden ver es un juego en el que tenemos que pepear Igual seguramente les puse un resumen o algo de como es más o menos el juego Pero es sencillo a ver te tenés que recagar a trompadas y tirarte al vacío No tiene más cosas Tenés acá un montón de personajes para elegir Bla 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 Y lo que vamos a hacer nosotros es tirarles nosotros Nosotros perro Le vamos a poner a esto que es aleatorio Como pueden ver es una sombra porque te elige cualquier personaje random de la lista Me debería poner acá O sea ahora si se va en mi código Que hay código roles en la tienda de Fortnite Ford No a bueno aleatorio Tocó aleatorio o el mapa que elegí No el tuyo No amigo no puede ser No puede ser No 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 puede ser No se me enganchó la rentabilidad popular Para que me no caigan trompadas Amigos para que quiero decir algo En el video de Thiago me tocó dos veces seguidas en la tienda Rayman boludo Y ahora me toca de vuelta Tres Y ahora la cuarta boludo Estoy re listo para recagarte trompadas Prepárate porque te rompo todo Mira 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 Ahora yo entrené boludo Yo entrené Arre que no La primera y última vez fue jugué en el Toma come 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 La última vez que jugué Fue en el canal de Thiago Y fue la primera y la última boludo Se iba al fondo de la tierra Pegando los hachazos boludo Bueno básicamente Thiago tiene un personaje igual que él lo compró Porque vas haciendo punto y podés ir con Uy amigo te pegué al tu hachazo Te quebré todo el tabique boludo No 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 porque ya estoy casi en rojo Amigos como pueden ver Para para Thiago para para No me peguen no me peguen no me peguen Quiero explicar algo a la gente que lo está viendo Como pueden ver allá arriba también está como que La barra que uno es naranja y yo estoy en rojo Es decir cuanto más roja está la línea Que empieza como de blanco al rojo Cuando te pegas el ¿Cómo explicarlo? A ver explícalo vos Thiago Cuando tenés la línea de color más oscuro Por ejemplo el rojo Ahí si te pegan una piña te mandan a volar a Narnia Y si tenés amarillo, naranja o blanco No te mandan a Narnia Claro ahora sí Vamos a cagarnos a trompadas Básicamente como pueden ver está el mapa Todo como que vacío alrededor de lo que es el fondo En lo que es el campo de pelea Donde nos cagamos a trompadas Y cada golpe que nosotros nos damos Es lo que tenemos que hacer para rellenarle la barra roja Al otro Básicamente es easy peasy como eso Así guacho Así justamente Agarrate Rayman Agarrate Rayman No No sabía eso Lo aprendí recién en este video Boludo Lo aprendí recién ahora No No yo sabía Estaba intentando hacerlo Pero no tenía ni siquiera una espada Ah ¿Qué es ese Gil? ¿Me querés robar el arma? Olé No Estos puños son clave Con estos puños te cago a trompadas ¿Por qué yo ya estoy en naranja y vos no? Tanto me cagás ¿Oti? No Alto combo Tis ahí boludo Algo que yo no sabía Es que si vos apuntás para abajo Pegás para abajo Boludo Aunque es medio obvio Pero yo no lo sabía No Mira como me cagó el sorete No No puede ser No No puede ser No No puede ser Ahora remonto No Ahora te recago a trompadas Ya te recago a trompado Uy Con el hacha te hago Te hago pollo Uy re tonto Con el hacha te hago pollo Claro porque la cosa es saber jugar en realidad La cosa es saber jugar para no Para no cagarte muriendo todo el tiempo ¿Qué hace Gil? Ah Oh A tu fucking casa bro Uno iguales Uno iguales Uno iguales Es al mejor de tres amigos Para el que no lo sepa No sé cuánto vamos a hacer Porque el juego está muy copado Y seguramente Lo vamos a hacer como que re largo O algo así Pero no sé No Bye bye Perro Ay Dios Era mentira Era mentira Uy te clavé el hachazo Pero como nunca Perro Ah Bye bye perro No no Bye bye nada Bye bye un carajo No 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 te la puedo creer Toma 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 A ver Primer round Lo gana Tiago Ey Otra cosa que quiero aclarar Tiago juega Todos los días al patio de juego De este juego ¿Qué dijo Rush? Me lo estaba caminando una araña Dijo Me estaba caminando Me estaba caminando una araña Por la panza Fui al dentista Y vi una araña Y dice Ey no sé Hay algo que las atrae Y yo estaba pensando Y yo bro Un saludo Mapa aleatorio Había un mapa Que Tiago se buggeaba Y se caía al fondo del mapa Y se moría solo Yo no tenía ni que pegar No No Este mapa es re peligroso Guacho Este mapa es clave ¿Qué me tocó a mí? Oh Me tocó la que vos tenías antes Mirá como Tiago espera las armas Es re gil Esta te recaga a cotazos Esta es clave boludo La que vos estabas jugando antes Era clave Por eso me ganaste Lo bueno es que se puede hacer También de más jugadores Obviamente No se puede jugar No solamente tenés para jugar así De a dos Sino que también tenés para jugar En grupo Como que te pones en cuatro Y Te pones en cuatro Eso fue muy turbio ¡No! ¡No! ¡No te la puedo creer! ¡Oh! ¡Uy! ¡Eh! ¡Me recagó! Mira que combo Dale Dejame hacerte el combo ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¿Dónde te va a ir? Vení a buscar la espada Pedazo de gil Vení a buscar la espada Bueno eso Básicamente te metes en cuatro Con tus amigos No es que todo lo que digas Una mal Te metes en un equipo Y te podés cagar a palo Entre todos ¡Ah! ¡Ay! ¡Chulul! Vení acá ¡Cagón! ¡No! Estoy en rato ¡Ya no se ve! ¡Toma! ¡No! ¡No! No te la podría creer Boludo Yo la voy a campear La voy a campear con un No te la podría creer ¡Es en serio! ¡Boludo! ¡Te pego en el... ¡El viñacol! ¡No! 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 Toma Come plomo loco Pero por qué me pegaste una sola piña Y ya estoy en amarillo Eso yo no lo entiendo Boludo Yo te pego 38.500 Eh bueno Será que tenés mejorados los personajes ¿No? Porque vamos a meter una piña Yo tengo nivel 2 Este chavo Ah ve Tiene niveles Pedazo de gil Pero lo tengo nivel 2 Es re poquito Pero nivel 1 A nivel 2 Se notan las piñas Con razón ti Me pega dos piñazos Yo le pego 84 Y nunca lo mato Boludo Bueno Tampoco hay una diferencia No Si hay Hay Se nota Créeme que se nota Yo te tuve que pegar 38 Mirá recién ahora está en amarillo Y te tuve que pegar 3 veces Pégate una piña Toma Salida acá Que va a agarrar el arma Gato Salida acá Salida acá Salida acá Hijo Da re Oh Estas armas son una fucking shit Toma Te la regalo Bué Nada Nada que ver No Eso fue Eso fue una estafa Boludo Ah no Lo tengo a nivel 4 Nivel 4 Nah pará A ver Vamos a usar un personaje Que vos tenga nivel 1 Y yo nivel 1 Imposible ¿Eso lo tenés nivel 1? Ajá Vamos a recagar una trompada Entonces Me paraba la espada En un lugar noble En este En un lugar noble Ahora si te rompo el locote Porque vamos a hacer nivel Iguales Boludo Ahora si que no te No te escapas Boludo Ey este igual es clave Es una mierda Este lugar No amigo Pasa que es una recaraje Oh Saqué el tobagre No amigo Te pego con esto Y te mando a Mordor Con esto entraba una troya Amigo ¿Qué te pensabas? Pará Morito No amigo Pero guacho Uy le clavé En la frente Ah ya entendí Porque Thiago Hace siempre el segundo poder Yo no lo hago Thiago hace siempre El segundo click Yo pego normal Ya entendí Lo que hace Thiago Claro Porque él juega Todos los días Este juego Aunque te gane una Estoy satisfecho Para el video Acá trompada Hacia el poder máximo Y sigo para abajo Viste Nada dale No Amigo 346 de damas ¿Qué? No Pero eso es que vos haces daño No es que tenés daño No Es el daño que haces Este también lo tengo nivel 1 Eh pero pará 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 Vos haces eso no Vos apretás segundo click boludo Todo el tiempo no Yo pego Pego Porque no puede ser que yo te intenté pegar despacito ¿Sabes cuál es mi secreto? Sale hasta espuma boludo de tus golpes Mi secreto es cagar la pala así con básicos normales Y después cuando está en naranja Ahí empiezo con los segundos click Y empiezo a cagar mal Claro Yo hacía eso pero con el que Con el Petra El Petra Me ganó 3 seguidas pero no cuentan ¿Ok? Las 3 seguidas que vienen son las de oro Amigos El que gana las 3 seguidas que viene Gana ¿Y ese qué nivel lo tenés? 44 Nivel 3 lo tenés ¿Qué? Uh yo tengo a Rayman nivel 3 A ver vos a Rayman en qué nivel lo tenés Hacemos a Rayman contra Rayman 1 lo tengo a nivel 2 No sé cuándo ¿Cuándo lo tengo? A ver Nivel 1 Nivel 1 Uy Vamos a tener que jugar nivel 1 contra nivel 3 Digo Dale te cago para Para estar parejo Digo Me siga a ganar Me postulo para pelotudo Ah No En lugar noble no A tu casa Modo random Que noble ni que noble No Ok amigos Soy nivel 3 No hay nada que perder Dale Si perdés acá Postulate como el peor jugador de Graujano Ok ok Me postulo Una gana de postularme tengo Olé Cabeza de corcho Ay fucking shit Guacho No 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 Poné pausa Tiene que ser nivel de la cuenta No puede ser que pegue así Mirá 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 mi cara Pero boludo ¿Por qué vos estás amarillo y yo naranja? Si yo te pegué Me dejaste nada No dejaste nada Si te pegué un montón Boludo Eh Ahí me pegaste cuando estaba hablando Eso fue turbio Eso te la Eso me la va a devolver ahora No es que te meto el hacha en el oído Te vas a hacer pis cuando te gane En el fondo del mar te vas a hacer pis Siempre salto y me como eso boludo Con mostaza Con mostaza ¡Mentiroso! Mentira tu ¡No! Este mapa es una mierda No, este mapa es horrible Guacho No, este mapa es el peor mapa que crearon de Brauw a lo bicho una piña y te vas para mordor por qué bueno pero de esta no va a sobrevivir si dijiste eso en tu vídeo y te caiga trompada no te la podría creer este mapa es horrible este mapa es horrible ganaste por el mapa no hay las cuatro que jugamos no contaron no hay para mí es el nivel de la cuenta boludo no hace efecto que yo sea nivel 3 o sea nivel 4 hay alguna razón de por qué me pegás dos piñas yo te recado trompada nunca te dejo rojo boludo guacho tengo combos en un momento ahí te hice combo te tiré para arriba te pegué te salí del mapa todo y no estaba nunca en rojo boludo estaba en amarillo recién no sé yo soy de cuenta a nivel 16 24 no para mí es eso que aunque sea una vez que sea épica en mi win boludo porque me gusta con alguien que tiene que ganar todas bolos en tu directo en tu canal por lo menos te gané boludo acá no ni yo voy a jugar con pit no no porque es el helicóptero no nos vamos a jugar los dos con petra con petra un petra modo dorado fuerte modo marco sí pero petra los niveles y saber su nivel 4 hay una gran diferencia no espera esperar eso hace un ruido petra con el kamehameha boludo mira yo estoy naranja no me pego nada boludo nivel 16 como se nota como se nota yo lo cago trompado y no 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 mira me pego una piña me dejó en rojo no 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 se va se va se va la fucking shit se va la fucking shit que te puedo decir se va la fucking shit que te puedo decir que te puedo decir que te puedes a mí me voy a jugar todos los días es cuando llegues cuando llegues a nivel 5 cuando llegues a nivel 5 mirá lo que te dan a nivel 5 mirá la granada viste la granada que no pero uno del segundo con un puño dale pegame un segundo click no pero para mí viste arre no a mí pero el que es así y bueno boludo a ver si no caminas para adelante no lo hace pero dale de vuelta de vuelta de vuelta por qué ve lo que claro partí de nivel 5 yo soy nivel 4 no mentira lo podes hacer con el shift ay que cabeza de raba esa bola de pinche la desayuné hoy yo a la mañana cuando me levanté no guacho vamos petre Emma te vas a jugar sin nada solamente con granadas y nada más y si tu nivel ya lo hace todo arre pegaba 4 piñas seguidas en el mismo lugar el chabón estaba re el fin andate a casa bro eh saltaste 3 veces eso del nivel yo puedo saltar 2 veces nomás eso del nivel como se nota el nivel arre yo no pensé que eso se podía pegar yo pensé que se estancaba en el piso jaja de regolearme con las cosas veni pa'ca aca agarralo uy cae toma te agarré guacho nada no si si llegabas a llegar te denunciaba la cuenta por nivel alto por nivel alto ahhh 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 siempre me pasa lo mismo con eso boludo que me lo trago veni bro veni bro esto es como forna y vos le rusheas a alguien adentro de un cubo ehhh nada eso fue una mentira fuerte esa no es la que nada salta si te de un puño para abajo sale a subir el nivel y después de jugar no nivel 4 casi 5 hoy boludo la ultima 5 vidas listo y me condecoró dale random random a mi no lo tengo nadie el dragón en los random ese ni siquiera lo tengo yo ese te lo compraste no me lo puedo creer me va a romper el locote y encima me tocó otra vez Petra boludo y encima me tocó otra vez Petra boludo no yo soy Petra yo soy Petra yo soy Petra ah y este quien es boludo tu mamá este mi dinero el que vende el pan en la esquina no no viste el de lo increíble el negro que es el hielo mal el de lo increíble boludo dos adiós el combo papi mira yo soy naranja boludo que falta de respeto estoy prácticamente rojo esto es una falta de respeto fuerte mira voy a jugar granadas con con tirar la guante y todo eso y puño no mira mejor no digo nada porque si no te cago a pealo vení que te vengo con el martillo de Thor este me lo regaló Thor ayer a la mañana no no estábamos desayunando tranquilo unos cereales con azúcar y me dijo bro te lo regalo yo no lo voy a usar más vení que te cago martillazo guacho guacho no es fácil manobrear el coso de Thor boludo y mas come plomo joder di 4 de 4 con el martillo me voy a poner las pilas yo estaba quieto no entendí nada salí vas a salir vas a salir eso no lo tengo eso no existe eso no lo tengo con Petra es otra habilidad por eso yo no la tengo es el nivel 16 fuerte es un nivel 16 44 mira mira el nivel 48 para que me toque de vuelta el martillo 3 de 4 loco que decías vos martillo el torpo con este te cago trompada no no dejá esa bola es un asco esa bola dejá esa bola no por favor volvé Thor yo te salvé cuando eras joven no no si me hubiera hecho ese ataque que antes llegaba soy alto idiota te voy a cagar a palo como que me llamo Thor 2 boludo vení vení Thor 2 Thor 2 te cago trompada guacho toma Gil deja esa bola toma 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 no no loco me dice para abajo me dice para arriba si guacho vamos vamos 3-2 si te llega a ganar un nivel 4 me postulo de 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 guacho no le voy a ganar un nivel 36 no no le voy a ganar un nivel 39 boludo y claro nah no te la puedo creer boludo no mira nada te vas para casa nah igual ya tiene más rojo que 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 la tengo que jugar re tryhard boludo porque que fue eso toma comete martillazo toma comete martillazo no llego ay si no no llegas ay como me levanté que te deje te deje si igual ya se que me dejas te de ir boludo sos una mala amigo ustedes tienen que comentar como si yo lo hubiera ganado boludo entende tienen que hacer de cuenta que no me dejó ganar ustedes tienen que hacer de cuenta que yo se la gané bien si 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 pon hazme una cosa cambiamos de cuenta y te juego de vuelta vamos a jugar dos contra dos ford ahora si ponete el que y 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